El día de hoy amigos con mucho gusto hablaremos sobre lo que es una foto celda para lámparas de 100 watts Así es que iniciamos Asimismo amigos les comento que una foto celda tiene como función principal ser un apagador de luz natural Esto implica que va a encender y apagar lámparas con una potencia de 100 watts máximos según la iluminación del día Ejemplo en la noche va a permitir que la lámpara se encienda y en el día permitirá que la lámpara se apague automáticamente Porque en esta parte detecta lo que es la luz natural del día Muy diferente de lo que es un panel solar Porque como bien sabrán los paneles recargan las baterías de las lámparas solares A diferencia de lo que es la foto celda detecta la oscuridad de la noche para encender lámparas de hasta 100 watts Y en lo que es la forma de instalación ustedes podrán apreciar que la foto celda incluye 3 cables para hacer funcionar las lámparas E incluso en la parte de atrás trae un pequeño manual El cual también viene bien representado en el manual de la misma foto celda Notarán que tenemos una entrada línea y neutro Asimismo indica que el fotocontrol o sea la foto celda debe ir conectada a la línea con el cable café El cable azul debe ir a neutro Y el cable rojo debe ir a uno de los conectores de nuestra lámpara Para que el otro extremo vaya directamente hasta el neutro Y a todo esto amigos para una buena demostración de la conexión e incluso de la iluminación Vamos a estar ocupando esta lámpara de 50 watts La cual podrán darse cuenta que ya está interconectada con la foto celda Y con nuestro cable a 120 voltios De manera que el cable azul de la lámpara y de la foto celda El cual es neutro Ya está interconectado al neutro de nuestro toma corrientes De igual manera en el otro conector tenemos lo que es línea a 120 voltios corriente alterna El cual va dirigido hasta la foto celda La cual recuerden es un interruptor de luz diaria o de luz natural Para que cuando este detecte oscuridad de esta manera Vean como automáticamente manda la señal a través del cable rojo Y recibe la señal a lámpara de iluminación Y amigos para que nuestra foto celda deje de mandar energía a nuestra lámpara Debemos alumbrarle para que detecte iluminación y esta apague la lámpara Recuerden que la foto celda cuando detecta oscuridad Manda energía para generar iluminación Sin más que decir Les recordamos que en suministros de mante siempre encontrarán iluminación de lujo Al alcance de cualquier bolsillo Hasta la próxima